Hasta el mundo somos amigos y las hemos escondido Y yo solo en mi cama, yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Hasta el mundo somos amigos y las hemos escondido Y yo solo en mi cama, yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Hasta el mundo somos amigos y las hemos escondido Y yo solo en mi cama, yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos comemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Hasta el mundo somos amigos y las hemos escondido Y yo solo en mi cama, yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos comemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama, yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Yo solo en mi cama, yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos